de calibre ya para siempre Jesús lo libera para siempre solta la espalda solta su columna los nervios, todo todo, todo, un hombre queda totalmente libre y sano, palabra del inicio de Jesucristo todo se acabó todo se perdonó este hombre quedó totalmente libre fuera de ahí para siempre su parte baja columna su parte arriba columna totalmente todo su cuerpo todo, todos sus músculos, todo, tú me quedas libre y sano de su columna, cuerpo y sano, donde está ubicado, libre y sano, toda cosa ha dañado todo, nunca más regalas a este hijo de Dios, salen de Rosy, su esposa, sus hijos, su amistad, salen de otra mente, tú me quedas libre y sano, se va a todo, todo se lo lleva, tú me quedas libre y sano, su espalda, su estómago, tu hombros, tu cuerpo, tu corazón, todo, tú me quedas totalmente libre para la honra y gloria de mi Señor Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes, Señoras y señores, me quedas libre y sano, eres libre y sano, hermano Rodrigo, libre y sano para la honra y gloria de Jesús de Nazaret, libre y sano, no mando lo de mi espalda, no mando nada de esas cosas, hay que quedar libre y sano, libre y sano, eres libre, lo digo, Jesús te libera, Cristo libera, para siempre, diablo vino a robar, matar, destruir, por Jesús vino a darnos vida y vida en abundante, dos misiones, totalmente opuestas, uno para muerte y otro para vida, más libre ahora, nace con este hombre, gracias,